Buenas tardes señores, bienvenidos al canal de Torito Letal e Hijo Voy a quitarle un poquito de voz Aquí nos vamos a poner cómodos, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a traer en el canal Vamos a traer mucho League of Legends, ¿por qué? porque es lo que nos gusta Porque tú juegas una partida League of Legends hecha 30 minutos y después te puedes dedicar a hacer otra cosa Vamos a traer mucho Battle Royale, me gusta el Battle Royale, amo el Battle Royale, me encanta el Battle Royale Y vamos a jugar mucho, por ejemplo, a PlayerUnknown's, al nuevo Battle Royale que sale en marzo del Call of Duty Que va a salir gratuito y van a jugar más de 200 personas en el mismo mapa Y nada, nos estamos enfrentando, ¿a quién nos enfrentábamos? No me acuerdo Bueno, pues vamos a jugar contra Atro, nos vamos a enfrentar a... lo más lógico, a Master G Bueno, ya veremos a quién nos enfrentamos, vamos a ayudar aquí a nuestro Master G Y nada, vamos a tratar de rankear tanto en LAN como en LAS o en EOS Y después, pues ya veremos Vamos a traer también mucho gameplay Vamos a tratar de que... no se nos haga una úlcera jugando a Lion Legend Porque Lion Legend es de úlcera Y vamos a jugar, pues, para divertirnos Era lógico que nos tocara Master G He tardado un poquito más de la cuenta, por eso voy a perder esos minions, los tres primeros minions Pero bueno, sin pega, sin problema Y lo dicho, vamos a traer también muchos juegos Que no habéis visto jugar o que seguramente no hayáis visto por ahí ¿Vale? Y tengo un par de ellos en mente Que la verdad, si queréis que juegue a otro juego, pues me lo dicen ustedes Mira, torrito, pues yo prefiero que me traiga una demo de tal juego Yo la traigo, para que le echéis un vistazo y demás Algunos de ustedes me dijeron que estaría guay que hiciera una review de los juegos Que trae PlayStation Plus cada mes No sé qué es lo que va a traer todavía ¡Hostia, cómo le he dado! ¡Hostia, cómo le he calentado! ¡Cómo le he calentado! ¡Venga, para tu caza! ¡Uf! Hay un flash Me he calentado, ¿eh? Me he calentado ahí Le he dado fuerte y flojo Y bueno, no tomarme en cuenta mientras estoy hablando Pues lo que estoy diciendo, ¿no? O sea Lo que estoy haciendo Porque estoy ya mayor Z Y se me da, tú sabes De aquella manera, jugar a otros Así que, pero por traer algo diferente, ¿no? Siempre juego Mordekaiser Siempre juego el Lobete Y la verdad, esto es algo, pues, nuevo Y... Que me encanta la voz, tío Me encanta la voz de el Nota este Es el puto amo Vamos a jugar de forma distendida, ¿no? De una forma así un poquito más tal Que no... Creo que me he equivocado No me ha seguido Pues te digo una cosa Si me llega a seguir me mata Menos más que... No tenía ni idea de... Toma A ver si se calla ya la boca Que no puedo hablar Y hablar en Nota no puedo hablar yo Primera sangre para ello Irregular Os voy a comentar Para el que no lo sepa Pues... Ahora mismo estoy de baja ¿Vale? Porque he tenido un accidente Es una putada Alguno de ustedes me dirá Torito, estás más gordo Y pues sí Estoy un poquito más gordo ¿Por qué? Porque no me muevo He tenido un accidente Como sabéis, pues... En otro... En otro trabajo... Ah, quería coger el cortete Ah... He fallado, he fallado, he fallado No, no, no me dé, no me dé No me lo tengas en cuenta No me dé, no me dé No me dé, no me dé Va Venga, ven, 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 ven No, 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 no Era broma Bueno, pues... Lo dicho Que quizás esté un poquito más gordo ¿Por qué? ¿Por qué no cojo la mountain bike? Y es verdad que... Normalmente cogía la mountain bike Día sí, día no Y hacía 40 kilómetros Día sí, día no Y me encontraba muy bien, tío Es verdad Os voy a... A dar un consejo Y si es verdad Que cuando... Hago ejercicio Me encuentro después mucho mejor jugando, tío Aquí me estoy calentando Ah, aquí estoy muerto Oh, pues no estoy muerto porque no ha querido, tío Bueno Estoy hinteando Le voy a dar una muerte, ¿no? Le voy a dar una muerte No se la da tú, Master G La voy a dar yo ¿Por qué? Porque si no va a ser muy fácil Y estoy de tiro Ha zoprado La picacha Uy, 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 uy Lo malo Que no me ha dado... Asistencia Pero bueno GG Se lleva... A muerte Nosotros A lo nuestro Vamos a ver aquí En toda la boca Dije que le iba a dar la muerte Pero... Estaba caliente Estaba caliente Y digo... Primero le voy a partir la boca A coger plaquitas Venga, venga Vale, Master G No sé si celara Velocidad de ataque Master G Una Ginzo Un tal Y... Las dos plaquitas Vale Esto, esto, Master Esto Yo te ayudo No, no lo quiero hacer Voy a dar una muerte Si no... A la cosa Regular Venga Un mano a mano Ahora Master G A ver Un poquito Os lo he dicho Algún suscriptor Que otro Porque estoy haciendo Muchos directos En Twitch Y... Algún suscriptor Aquí no Nada, 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 nada Esa no se la quería dar Y como me la ha robado No sé si la... La tabi Que no tengo Tengo para esto Nada más Vale Lo he dicho Otra, 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 otra Venga Lo he dicho Juego mucho Y estoy retransmitiendo Por Twitch Partidas esporádicas De Leon Legend Voy a rankear Y... Tengo cuenta Tanto en LAN Como en Flash Como en E.U. West ¿Qué es lo que más juega? ¿Cuál es tu rol? Pues mi rol es jungla Sobre todo Pero ahora mismo Le estoy pegando mucho A Mordekaiser Y juego mucho Mids Mucho top A fin que Tiene muy poco manaje Espero que tenga la urtina Venga, venga Flipao Venga Flipao Eres un flipao Ha matao Y habrá dicho Coño, pero si tiene toda la vida Es que antes te la regalé Ah, que coraje, tío Perder los minions Si alguno me quiere dar un consejo Cualquier cosa Que me lo dé Sin pegar Lo he dicho Quiero traer estos gameplays de juego Que nadie ve O sea, que nadie ve Que nadie dice Hostia Pues este juego puede resultar interesante He visto un par de ellos, ¿no? Que utilizan mecánicas de lucha Por combate ¿Cómo es? Tiempo por combate, ¿no? Voy a traer la Stabi Con la Stabi y la Pikacha ya Bien, perfecto Bien, yo creo que con la Stabi y la Pikacha Perfecto Las manos siempre puestas En el tecladito Voy a hacer que Venga el boom listo Y no le demos, pues, a la D Destello ahí en condiciones Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado Uf No sé de arma a Felio Que es más peligroso Que una piraña en un BD Venga Vamos a ver Si podemos Estaba mirando Si le había bajado El volumen Esto Mira Master G No se la ha visto No se la ha visto Uh Master G No te hemos visto Venga ya Para tu caza Venga Venga Mira, yo toda la vida He tenido que correr Pero Venga Master G Que todavía Ven, ven Oh Digo Si lo coge La verdad Que el cabrón Recupera así Mucha vida Muchísima vida Mira Acá Ven, ven, ven Que te voy a dar Con todo lo gordo En todo lo negro Esta línea ya es mía Han matado una vez Pero ya no me va a matar más Otra cosa que me quiero comprar Son unos cascos en condiciones Estos cascos Están ya los pobres Reguleros Eh A pesar de que se escuchan muy bien Porque los Hyper X Claw Estos son los Hyper X Claw Dos Te escuchas Que te caga, tío Mira, mira Un dos contra uno Venga Un dos contra uno Venga Nocturne Nocturne, échale huevo Échale huevo Nocturne Eh, va a echar huevo Venga Venga Ya un dos contra uno Odio eso De nocturne No me gusta nada A ver si me dais ánimo Porque dentro de poco Voy a hacer Algo heroico Por lo menos yo lo considero heroico Voy a hacer 100 kilómetros En bicicleta Y es una prueba Que se hace en montaña también Con un desnivel positivo De 3000 metros Así nada Donde voy a echar La primera papilla Ah, tío Pero Quito un poquito más de daño Nada más Master G El otro Master G está abajo, tío Estoy viendo Digo, ¿qué coño está haciendo? ¿Dónde está abajo? El otro Master G El otro Master G, Afelio Dime esto Joder, tío P de armas, eh, Master G Que verás No, nocturne Ha hecho algo Creo que no le va a valer para nada Vamos Que no le va a valer para nada Porque nos vamos a llevar Seguir 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 fedeándolo No es peligroso un Jhin Bueno, la primera torre va a ser nuestra Mira, 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 mira Señor 400 pavetes 400 pavetes Y la gente no viene por mí Nosotros a tirar A muerte Nosotros a muerte Espera, espera Llévatelo, sí Bien, bien, bien Y mira Hay asistencia Dámelo, flipado Dámelo Que te voy a tirar A torcarril De top Y voy a llegar Vamos Un protólogo A la vez va a llegar Tan lejos como yo Ahí está Otra torre Mientras Felio está En el top Mira a nosotros Otra torreta Sí, pero mira Hemos llegado ahí Al tier 1 Tier 1 Nos vamos a venir por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto sin hacer? Es mía, tío Hijo de Puta Mira Master G Me pega Master G Oh, me he pegado Con la piedra Esa, tío Oh, estaban ahí los dos Oh, todavía vienen Y me mata por intear Voy a quedar por aquí Pues sí viene Y yo aquí Master G Venga Para tu caza Me voy a llevar esto ya Gracias, hombre Menos mal, tío Gracias allí, tío Menos mal Que se ha dado cuenta Que Estamos haciendo algo Y nos ha dejado Esto es mejor ¿Por qué? Porque tiene dañito Tiene ahí un cronómetro Y tiene Tiene vida Venga Que nos vamos a poner Hasta los ojos ahora Vamos para el centro Y nos vamos a meter Pero 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 vamos Eso que todavía Nos llegamos a los 2.000 de vida Pero Yo creo que Le podemos dar A ver, a ver, a ver A ver Como le coja A la V doblar Algunos El dragón El dragón El dragón Es importante, tío Mira Vale, bien G contra G Ahí Uno menos Hostia Hostia Dios Hostia Le he pegado Dios Lo he vestido De limpio En un momento Si señor Lo mismo Si Si Puseamos la línea Un poco También Si puseamos Bot No nos irá mal Cogemos todo Esto De aquí Bien Venga Vamos a tirar Esta torre Venga Ahora Venga Tenemos suficientes Minions A ver si Maestro allí Puede venir Estupendo Siguiente Voy a quedar Por aquí Por si viene Alguien No viene Nadie Tío Iba a tirar El segundo Tier Ahí viene Aphelios Quédate aquí Quédate aquí Aquí estoy Fuera Mira 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 Oh Qué mal Vamos Yo soy Aphelio Y se me va a arrimar A mí Un tío Con esa movilidad Venga Masterbiz Quédate a tirar La torre ¿No? Te va a comer Lo que se comió Aplavijo Ven, ven, ven Otra vez Otra Otro cara a cara Entrate Ahora Qué pedazo De Se ha llevado Y no ha comido Todo Con pelo Y todo Se la ha comido Con pelo Y todo A ver Si así Dios mío Nada No viene nadie Está todo el mundo En mí Pues le vamos A tirar esto Ni un gordete Ahora vienen Espera Esta es la última No le he dado ya Me voy a ir De aquí Que esto es Gentear Ya Aquí Por aquí Por aquí Me voy a ir A la otra Torre Le voy a tirar No, mira Pues le voy a despejar Esto de Minion A los Super Minion Venga Espérate Espérate No tiro el lector Esto 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 La torre Mira, mira Que hay link Que hay link A ver Chao Me mata Quiero morir Inhibidor Perfecto Vámonos 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 Que nos matan A todos Ahí Ya tengo Pranks El guardián Fedior Tienen ahí Mis pequeñas dudas El guardián Por ahí Dragón Voy a cargarme Al dragón 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 Vamos a darle Fuerte y flojo Aquí está Creía que me curaba más Pero no, no No me curó tanto Tío Bueno Está aquí más tarde Que ya es condición De victoria No soy un dios Soy algo Algo peor Bien, bien, bien Reiniciando ahí El cacheo Estoy mirándolo ahora También Porque Marco Tiene que estar A punto de llegar Algunos me habéis Preguntado Que si no juego Con Marco Y es que Este año Entra en la universidad Y necesita Mucha nota A ti A la Kaelin También hace daño Más cerrita Más cerrita No hay quien lo pare Bueno Y Y Pues nada chavales Espero que os guste el gameplay de hoy Si os gusta por favor Like, comenta Y suscríbete Un saludo Y hasta mañana Chao Chao